Día 3 Está lloviendo con ganas Nadia por el pasillo que le encanta ir a la habitación Día 6, 7.31 de la mañana, 11 grados Tras 6 días de lluvia e incesante los supervivientes han estado en el refugio y no han podido buscar comida Sexto día No he dormido Anoche no te calambre de hambre por primera vez Así que tendré que ser fuerte para superar el día Día 7, 12.31 de la tarde, 18 grados Este es nuestro proyecto de hoguera No podemos mantenerlo seco